Bueno, Adriana Coñocar, jornada acá en la Plaza San Martín, la ciudad de Cutralcó. Hasta el momento todo un éxito, mucha gente que ha convocado y aparte el día se presta. El día se presta, tenemos artesanos, están los artesanos con pulseras, con distintas, con plantas, con tejidos, con saumerios. Tenemos a los productores con miel, con mote, con distintas elaboraciones. También están los huerteros con el intercambio de semillas, plantas y podos. Tenemos los huerteros que trajeron sus plantines para intercambiar sus podos. La idea es jornada de intercambio. Está bueno porque vienen los vecinos del intercambio, pero también pueden comprar. Y eso está bueno porque generamos como una economía circular y fortalece mucho la economía de los vecinos también. ¿Esta jornada prácticamente también te acompañó a la Municipalidad de Cutralcó? Muy agradecida a la Municipalidad de Cutralcó por todo el acompañamiento realmente. Desde el día uno nos acompañó con baños químicos, con bajada de luz, con difusión, con todo. Prácticamente sin el acompañamiento de la Municipalidad este evento no hubiera podido salir. Por eso que realmente muchas gracias porque el acompañar este tipo de movidas hace que la economía circular vuelva para los mismos vecinos. Y que los huerteros puedan tener un lugar donde vender, puedan tener este intercambio que es tan importante. Y lo más importante, que también estamos haciendo la inscripción para el concurso del zapallo. ¿Vuelve el zapallo? Vuelve el zapallo, vuelve el zapallo. Ha sido un éxito el tema del zapallo. El tema del zapallo ha sido un éxito porque ha hecho que la familia se junte. Que la familia vuelva a poder cultivar juntas. Que tenga la alegría de ir a pesar un zapallo y vean que otros también lo están haciendo. Entonces, que nos acompañen con esta movida. La verdad no tiene nombre y estoy muy agradecida realmente. Adriana, bueno, ¿es hoy solamente el día sábado? ¿O lo van a volver a repetir? ¿Están pensando? ¿Cómo están? La verdad nosotros hacemos el intercambio de semillas solamente en primavera-verano y otoño-invierno. Y después nuestro próximo evento sería para el pesaje del zapallo. Y después cuando hacemos las inscripciones tenemos solamente 4 o 5 fechas al año. Adriana, muchas gracias. No, gracias a vos, Edu. Gracias.